It's a real game, lil' bitch Baby, dime qué vamos a hacer Sabes, no te quiero perder Dime si te vienes conmigo Si te quedas con él Porque yo aún pienso en ti Bitch En tu cabello y en tu piel Sé que dije no iba a volver Perdón, pero mentí Los tweets que yo puse Todos eran pa' ti Y ahora vivo delirando Pensando así, tú me estás pensando La mierda aquí se me está pesando En la noche tu fantasma en mi cuarto Riendo ese de mí Y ahora dime por qué Tuvo que terminar así Tus coraz, yo me siento infeliz Baby, yo no puedo sin ti Yo no puedo sin ti Y ahora vivo delirando Pensando en si tú me estás pensando La mierda aquí se me está pesando En la noche tu fantasma en mi cuarto Riendo ese de mí Y ahora dime por qué ¿Cómo que terminar así? Sin tu corazón yo me siento infeliz Baby, por favor, vuelve a mí Sin ti yo no puedo vivir Baby, por favor, vuelve a mí Organisation, por favor, vuelve a mí ¿Por favor, vuelve a mí P-僕 Sing Adjusté Ch gekommen en la noche diye ¡Suscríbete al canal!